hola hola que tal mi linda gente miren ahora me encuentro nuevamente acá en lo que es la cascada miren que preciosa imagen miren que lindo se acuerdan un día de estos como estaba como estaba este lugar se acuerdan verdad estaba digamos bien crecido no dejaba pasar ni los carros pues miren aquí estamos digamos ya muy diferentes estamos digamos como le quiere decir como un poquito más normal esta es la cascada que está entre chapetique y ciudad barrio que les parece está preciosa verdad pues miren así está el ambiente por acá nuevamente la vez pasada estaba digamos la vez pasada estaba crecida y pues no dejaba pasar a los vehículos un día de estos pero ahora ya se encuentra normal como pueden observar así que aquí también mostrándoles un poquito más cómo está de bello el lugar así que muchos saludos a todos los que siempre ven los vídeos una vez más misael gómez te saluda con mucho cariño viendo esta procesura hermosa vamos a compartirlo no si son si es maravilloso de verdad esto es precioso de esto de verdad miren qué lindo se ve qué maravilloso se ve esto vean nada más veanlo y compártanlo miren ahí se está escondiendo el sol pero yo quiero mostrar a ustedes el agüita en rica la agüita de la cascada en su plenitud miren qué precioso yo creo que más no se le puede pedir la vida que estar en contacto con la naturaleza es precioso de verdad yo digamos me siento muy feliz de tener el privilegio de estar acá con ustedes mostrándoles un poquito de lo lindo que es esta cascada muchos le llaman el chorrón yo le llamo la cascada como quiere llamar usted pues no lo sé pero miren qué precioso ruge la agüita aquí agüita fresquecita agüita que dan ganas de bañarse imagínense qué rico qué rica la agüita nosotros ya bañadita por ahí vamos a que vamos a te no te queremos dar una que precioso miren qué precioso está la cascada es lindísima de verdad yo creo que más no se le puede pedir a la vida ver este paisaje tan lindo que nos ofrece esta linda cascada tiene que preciosa y más imagínense ustedes un chironazo de los que vienen siempre ahorita que estoy acá dios me libre dios me libre mire que veré qué preciosa imagen cáctela cáctela muy bien cáctela muy bien esta imagen cáctela muy bien miren qué preciosa así está la cascada en ciudad barrios ahí está para usted con mucho cariño llevándoles lo mejor siempre desde el pueblo de ciudad barrios saluditos ahí a toda la linda gente que siempre ve los vídeos miren así está el ambiente por acá en el pueblo de ciudad barrios en la cascada todos me chistearon de agua se emocionó se emocionó y después ya me mojé ya me mojé las chanclas qué le vamos a hacer bueno pues espero les haya gustado este reportaje que les hice ahora desde la cascada y que lo hayan disfrutado solicitó ahí para todos los que siempre en mis vídeos bueno yo encantado yo encantado de estar acá con ustedes una vez más llevando lo que es la agüita mire que rico es que emocionante agüita pura si no se ha bañado aquí se puede bañar si se puede bañar miren qué rica la agüita miren qué preciosa la agüita miren qué hermosa saludos ahí a todos miren ya me emocioné ya me han ganado de bañarme miren está riquísimo el agua está riquísimo el agua miren está precioso de verdad que encantado de la vida estoy acá mostrándonos a ustedes esta linda imagen de este la cascada de ciudad barrios miren qué preciosa pero les haya gustado con mucho cariño para ustedes desde ciudad barrios saluditos ahí para todos y este es digamos la cascarita bueno pues los dejo entonces para hacerse la bonito esperando les haya gustado este vídeo y es para ustedes con mucho aprecio saluditos ahí para todos muchas bendiciones y nos vemos hasta una próxima ocasión porque si van a la próxima para que usted disfrute más de este maravilloso que tiene nuestro lindo el salvador me pido con esta imagen bye bye